1-0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes que pica delante día, martes, semana 21, circuito urbano. Y a continuación, por los famosos Norma para Fox y por los contendientes Ana María Paz. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Hay dinero en juego. Es cuestión seria. Los atletas lo saben. Muy bien, Ana. Cuando hay beneficio económico en juego. Bien, Pala, bien. Para seguir ahorrando, aumentando capacidad económica de cada uno de los atletas en la competencia más feroz del planeta. 21.000 dólares. Son 7 atletas en cada uno de los equipos en este momento. Cada atleta estaría sumando 3.000 dólares exactos. Si su equipo se lleva la victoria. Recuerden, hoy están en juego las pulseras de velocidad. 5 pulseras de velocidad para un atleta y se convierte en una medalla en el salmoconducto. Que esta temporada... Salimos aquí, Ana. Salimos aquí. ...la pueden cambiar por 5.000 dólares. Ventaja para Ana María Parra. Ya, ya, saliste. Vámonos, vámonos. A trabajar con las bolsas de basura. A colocar todas las bolsas en el contenedor. Se han enfrentado 53 veces. ¡Vale, vale, vale! 28 victorias para Palafos. Con dos manos, dos manos, dos manos. 25 para Ana María Parra. Llega al área de la puntería Ana María Parra la noche de hoy a trabajar con los aros. Deben colocar 3 aros en cada uno de los orificios. Uno para Ana María. Otro para Ana. Tres para Ana María. Tiene la ventaja. Uno para Norma. A buscar los aros para Norma. Sigue lanzando Ana María. Otro para Ana. Les queda uno a Ana. Otro para Norma. Sigue lanzando Norma. Les queda uno a Ana María. ¡Lanza Ana María! Se queda en la mesa. Otro para Norma. Tiene tres ya Norma en un solo lado. Viene Ana María. ¡Por la victoria! ¡Eso no cuenta! El juez de carrera le dice que no cuenta. Tiene que entrar completamente. ¡Sí, para! ¡Sí, para! ¡Basta un golos! ¡Hay uno, hay uno! ¡Lanza Ana! ¡Punto para Ana María Parra! 2 a 0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Así está la batalla por el beneficio económico. Y el tiempo de Ana María. Dos minutos exactos. Ana, felicidades por hacer el segundo punto. Empezando con el pie derecho el día de hoy. Motivada por ese premio que está el día de hoy. Creo que 21 mil dólares para el equipo está perfecto. 3 mil dolaritos para cada quien. No caería nada mal, la verdad. Sí, estamos todos muy motivados. ¿Qué es lo que más te motiva dentro de Exatron Estados Unidos? ¿Qué tipo de beneficios a ti te gustan más? Eh, pues la verdad los económicos. Sí, no hay que decir mentiras. Los económicos, ir al tablero del dinero. También Exatron nos sorprenden a veces con unos beneficios muy increíbles. El último que nos ganamos de ir a bucear. Eso estuvo de maravilla. La verdad, son muchas cosas que en verdad nos motivan. Ana, hasta ahorita tienes 141 victorias. Gracias. Esta fue tu 141. Felicidades. Gracias. El día de hoy reivindicándote, ¿no? Después de unos días como un poco, te vi el día de ayer un poquito frustrada, pero el día de hoy, eso es lo bueno de Exatron, ¿no? Exacto, sí. Sí, sé que he pasado unos días muy malos. Creo que ya 21 semanas empieza a jugar en la mente muchas cosas, pero esas ganas que tengo de seguir en la competencia, de llegar hasta la semana final, hasta la final de ganar Exatron, esas ganas no se me han quitado y es con lo que yo vengo cada día a cada circuito. Pues bueno, mantente ahí, vas a ver que ahí te vamos a ver en esta final. Felicidades. Gracias, Chely.